... Mohamed El-Ousadi de la Udad y Liu Dongo del Viquilla de Madrid, ex campeona del mundo, inscribieron sus nombres en las categorías masculina y femenina, respectivamente como ganadores de la octava carrera solidaria avanzando juntos de ASEM Castilla-La Mancha, Asociación Regional de Enfermedades Neuromusculares, y que contó con un récord de participación con 1.455 atletas entre las pruebas absolutas y las de las categorías inferiores. Uno de los deportistas destacados que dijo presente en esta prueba solidaria fue el atleta paraolímpico Ricardo de Pedraza. Sí, muchas gracias, buenos días, sí, la verdad es que muy contento siempre que puedo, todos los años, esta carrera no me la pierdo, que es la de un gran amigo mío, de Juanan y de Ismael, que es su hijo, y pues a colaborar con esta fiesta, ¿no?, que es del atletismo, muy contento. Pues sí, porque es un circuito muy llano, está muy bien organizado, hay muchos corredores populares, también alguno de élite que se acerca y hay bastante competencia, está muy bien, hay una buena bolsa del corredor que también le gusta a la gente y es espectacular el recorrido por los puentes, la verdad es que es una carrera para ir rápido, para hacer marca y como test para el San Silvestre, pues mucha gente se la toma y viene aquí a darlo todo. Pues hay que estar aquí, hay que, si de alguna manera, dar ejemplo de que se puede correr con ayudas, con mi guía, con mis dos guías, Ami y David, otros con sillas de ruedas, hay que hacer deporte porque el deporte es salud y forma parte de la integración social, ¿no?, que creo que está ahora un poquito escasa, así que hay que dar ejemplo de lucha, de sacrificio y de que podemos integrarnos con los demás. Un total de 703 inscritos figuraban en la prueba de los 6.350 metros con salida y meta en una pista de atletismo muy concurrida en una jornada que tuvo su momento cumbre en la vuelta solidaria que encabezaron la presidenta de ASEM, Castilla-La Mancha, Marta Arriero y el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, junto a varios concejales de su equipo de gobierno y de la oposición municipal socialista y la senadora y portavoz del PP regional, Carmen Río Lobos y el subdelegado del gobierno, José Julián Gregorio, a la que se unieron cientos de asistentes. Todos ellos portaron cartulinas con las principales reivindicaciones de este colectivo como salud, recursos, valores, respeto o calidad de vida. La presidenta de ASEM, Castilla-La Mancha, Marta Arriero, se congratulaba del poder de convocatoria de esta prueba. Quiero dar las gracias en primer lugar al ayuntamiento de Talavera que nos cede sus instalaciones, todos sus personales de fuerzas de seguridad y también al club deportivo UTAT de Talavera que colabora con nosotros, con la asociación en el desarrollo de esta carrera, realmente corre a cargo de eso y muchísimos voluntarios, amigos de toda la asociación y familiares. Dar las gracias a todos los que están apoyándonos hoy en un día tan importante para nosotros, para nosotros es un día de reivindicaciones, es un día de darnos a conocer, de que se nos vea y sobre todo un día de fiesta porque a pesar de nuestras enfermedades, nuestro día a día, que es duro, pero también nos gusta disfrutar y tener nuestros momentos de esparcimiento y el deporte consideramos que es una buena forma para ello, contamos con un montón de niños hoy para las carreras posteriores y eso hace que también sea un día apostar por los jóvenes que son el futuro para que se sensibilicen, se solidaricen con los más desfavorecidos como es el caso nuestro y también que crezcan con el deporte, que es una cosa sana. Son muchas las personas que ayudan a la realización de esta carrera, como la Consejalía de Deportes de Talavera de la Reina y deportistas de nuestra ciudad. Sí, claro, es la octava ya y cada año se van sumando gente. Hay mucha gente aficionada al atletismo en Talavera, pero además esta es una carrera muy popular. Mucha gente dice que solamente corre de forma, digamos, oficial en esta prueba y en la San Silvestre. Esta porque evidentemente también tiene un tinte solidario, pero por el ambiente que se forma. Estamos viendo toda la mañana muchísima gente pasando por aquí, no solamente los atletas, sino muchísima gente y se forma un ambiente bastante bueno. Sí, claro, evidentemente, es que es muy importante y además vosotros en la OID lo sabéis de sobra. No solamente el deporte es importante, sino el deporte para todo el mundo. El que tiene alguna dificultad para realizar algún deporte en concreto, tiene muchas opciones para realizar otro tipo de deporte. Pues sí, la verdad es que es sorprendente el apoyo de la gente y nos encanta participar y formar parte de esto. Efectivamente lo que queremos es hacer, pues constar que existe un grupo de patinadores en Talavera que crece y que poco a poco, cada día, formamos parte del ambiente deportivo talaverano y que quizá más adelante formemos parte también de alguna carrera de patines. Sí, lo que nos gusta es implicar a toda la comunidad, tanto a los patinadores como a los ciclistas, como al deporte adaptado y lo que hacemos de hecho son rutas con gente discapacitada y lo que queremos es integrar en todo caso. Un día en el que el atletismo se convierte en un mensajero de solidaridad y de esperanza para una asociación unida ya siempre a este deporte, como nos comenta uno de los participantes, Alejandro Díaz. A ver, se tiene que ver, se tienen que apuntar, se tienen que mover, por mucho que la gente, por mucho que se promueva el deporte adaptado, si no hay, a ver, no hay deportistas en condiciones, pero si se mueven siempre se consigue más. Sí, llevo un año corriendo desde la OIS, desde que hicieron la primera de la OIS no me he perdido ninguna. Antes salía yo solo, pero me dio por apuntarme, por ver el tiempo, por verte correr libre en el asfalto, porque tú vas por acera, vas por paseos bici, adoquines, chocolatinas en las aceras, saltos, y es muy diferente a correr por movimiento liso o por pista, que te ves solo, libre, sin gente que te moleste, sin coches, solamente los patinadores que venían conmigo ahora, o sea que, y bien, cada uno en su medida puede correr el tiempo que tenga o por donde pueda, pero todo es proponérselo, o sea, aquí no hay límite, el límite te le pones tú siempre. En definitiva, gran poder de convocatoria de una prueba que ya es tradicional, el deporte, una vez más, demuestra que siempre está presente cuando se trata de una buena causa. ¡Gracias!